Viene de un grupo político depredador, Uribe sobre nuevo gerente de ISA. Jorge Carrillo, nuevo gerente de ISA, está respaldado por el gobierno de Gustavo Petro. El expresidente Álvaro Uribe se refirió a esta nueva polémica. Tras la controversia generada en torno a la designación de Jorge Carrillo como nuevo gerente de ISA, una decisión respaldada por el gobierno de Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la empresa quede bajo el control de un grupo político que, según él, ha sido señalado por presuntos actos de corrupción en Medellín y otras partes de Antioquia. Uribe manifestó su preocupación por la nueva administración de ISA, a la que atribuyó un deterioro muy grande de empresas públicas de Medellín, EPM, durante la anterior alcaldía de la ciudad. El exmandatario señaló que el retraso en el proyecto de Hidroituango es un ejemplo del impacto negativo que esta gestión ha tenido en los recursos destinados a la inversión social en Medellín y Antioquia. La empresa ISA nunca ha estado en poder de la politiquería. El nombramiento del nuevo gerente la pone en manos de un grupo político depredador de la ciudad de Medellín, indicó Uribe en un comunicado compartido en su red social de X. El exmandatario dirigió sus críticas hacia el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien fue el responsable de nombrar a Carrillo en EPM durante su administración. Uribe insinuó que la gestión de Quintero y Carrillo estuvo marcada por controversias y posibles irregularidades. Ambos han negado constantemente dichas acusaciones, alegando que los señalamientos tienen motivaciones netamente políticas. El impacto de esta polémica por el nombramiento de Jorge Carrillo en ISA ha trascendido, tanto así, que ha enfrentado al presidente Gustavo Petro y el actual alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez. Este último criticó duramente la designación de Carrillo al frente de ISA, lo que provocó una respuesta por parte de Petro en la que cuestionaba la injerencia del alcalde en los asuntos de la empresa. Los colombianos asfixiados por los impuestos y el Estado inundado por el derroche. Puede que haya dinero para pagar los impuestos en esta ocasión, pero con ese nivel tan alto, con los esfuerzos que están haciendo los ciudadanos además, engedulándose para cumplirle al Estado, no va a haber manera de pagar esos impuestos en ocasiones futuras. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se paraliza la inversión, se frena la creación de empleo, se marchitan las posibilidades de la clase media. El Estado va a llenarse de contribuyentes forzosos, no porque no quieran pagar, sino porque no pueden pagar. Y también los municipios. Los municipios verán crecer todos los días su cartera morosa de los contribuyentes de Catastro por el error de ese Catastro multipropósito tan elevado. Colombia necesita bajar los impuestos y necesita eliminar el derroche en el sector público. ¡Gracias!